Saludos amables televidentes, muy buenos días. Juan José, encarnación del Partido Revolucionario Moderno, me da la gran satisfacción de acompañarme iniciando esta entrega de País 2024. Las manos se las dan los amigos. Un amigo de muchos años, no voy a decir los años. Para no ponerte en evidencia, me imagino. Exactamente. Tú sabes que tú fuiste dentro de las voces esa locución que inspiró a muchos jóvenes en este país. Gracias, gracias, Juan José. Mentirate a mí. Eso se llama gancho. Pero yo te tengo un gancho a ti. El Partido Revolucionario Moderno, ¿piensas que hasta este momento ha realizado el gobierno que hace dos años esperábamos los dominicanos ustedes realizaran, Juan José? Muy buenos días a los amigos televidentes, a todos, a parte del mundo, en el país entero. Mira, todo el mundo sabe que Luis Abinader llegó como esos barcos cuando están en alta mar y hay una tempestad, hay un huracán. Muchos problemas, inclusive con el COVID-19, que sorprendió al mundo, y la República Dominicana no es capa a eso. O sea, Juan José, no es posible responder con un sí o un no. La República Dominicana ha recibido a un hombre, como Luis Abinader, transparente, un hombre con capacidad y con eficiencia, que ha sido elogiado a nivel mundial y nacional por el buen manejo de la pandemia del COVID-19, la OMS, inclusive las Naciones Unidas y los empresarios y la gente de buena voluntad de este país. A pesar de haber llegado a un gobierno en esa situación, Luis Abinader fue trabajando de manera tal que recuperó los empleos que habían sido puestos en stand-by, cerca de 900 mil empleos, quédate en casa, cierre de negocios, toque de queda, un temor, un miedo, muertos internos, entúbalos, ponle un abanico. Todo eso, señor, a la gente se le olvida. Y es una situación aparte de que dejaron un gobierno con una estela de corrupción. El gobierno pasado que realmente había socavado la base de la sociedad y también la mentalidad de la gente, de los dominicanos. Entonces, Luis Abinader, a pesar de eso, ha hecho un gobierno bueno. Sí, porque... El esperado, o el esperado dentro de lo posible, dentro de esas circunstancias... Pero si, mira, Gregory... Es una evaluación, la pregunta es una evaluación que quiero de ti. Si tú, por ejemplo, tienes una novia y planifican un matrimonio, un bien con bombos y platillos, y de buenas a primeras te mudas en una casa, llega un huracán como el que llegó a Puerto Rico, que llegó aquí, Fiona, y también en Miami, y se lleva la casa con todo, te lleva todos los muebles y tú te quedas a la intemperie hasta sin cama. ¿Qué tú crees de eso? Ah, tiene que comenzar, a pesar de estar iniciando una relación de matrimonio y la creación en el futuro inmediato de una familia, que la pone en difícil. Entiendo que la respuesta que me quieres dar, a mí no, la respuesta a mí no, al televidente, ante la pregunta que te hago, es que se ha hecho lo mejor dentro de lo posible. ¿Es así? Mira, para nadie es un secreto que Luis ha sacado tierra seca de lo mojado. Ya. Ha sido astuto. Ha sido astuto en eso. En principio lo han subestimado. Yo escucho a un líder político de oposición que fue presidente tres veces y que viven diciendo que Luis no sabe gobernar. Pero ¿en qué escuela fue que estudió Leonel Fernández para aprender a gobernar? ¿Qué nos puede enseñar? ¿Hay que aprender a gobernar para tener el manejo de un estado como si fuera una dinastía? La oposición ha hecho muchas críticas al estilo de gobierno. Ha hecho muchas críticas. No quiero mencionarlas porque no es mi papel. Pero ¿sientes que la capacidad, la eficiencia, ustedes la pueden mostrar? Es un gobierno eficiente. Yo recuerdo que cuando Leonel Fernández llegó en 1996 al poder. No, pero estoy tratando de evaluar. No, pero es para llegar ahí. Él se pellizcaba al año y no sabía que era presidente cuando llegó en 96. Luis Abinader llegó al gobierno que ya había diseñado la política que iba... Pero nadie debe formar parte de esta conversación porque yo es lo que estoy buscando. Este gobierno es mi gobierno porque yo soy un ciudadano. ¿Entiendes? A mí me interesa que este gobierno, por ejemplo contigo, yo escuchar una evaluación tuya. Primero es que eres una persona que te respetas. Eres de un partido que está en el gobierno, tienes seguidores, creas opinión. Entonces, este programa, quien me trata, quien me conoce como comunicador, sabe que si te pregunto algo es buscando la información más concreta. Lo mejor que le ha podido pasar a este país es con Luis Abinader, presidente. ¿Ya por qué? Ahora. ¿Por qué? Porque primero ha manejado el Estado sin altanería ni prepotencia. Ha manejado el Estado con sencillez. Luis Abinader, por ejemplo, tiene 100 grados de poder y le pone 200 grados de humildad. Por ejemplo, tú te das cuenta ahora, recientemente, lo que pasó en 12 provincias del país. A causa del huracán Fiona, correcto. El huracán Fiona, ¿qué pasó? Luis Abinader, desde antes de llegar, el huracán ya estaba listo para enfrentarlo. Se tomaron las previsiones del lugar. Por eso tuviste que hubo apenas dos muertos. Y fue una cosa fortuita de una muchacha que le cayó un poste de luz arriba en Higüey y otro que estaba cortando un árbol. Ahora bien. Bueno, en beneficio del actual gobierno se puede mencionar la gestión que hubo con el COVID, que fue muy buena, fue excelente. Beneficio no del gobierno, del país, del pueblo. Bien, del país. Ahora, por ejemplo, lo que pasó, eso ya lo dije, de la excelencia en el manejo de eso, de esa pandemia. Ahora, tuviste resolver el problema eléctrico casi de una vez en el este. Se resolvió el problema del agua potable casi de una vez. La mayoría de las viviendas que fueron dañadas ya están reparadas. El alimentos, el arreglo de calles, el arreglo de puentes. En fin, el gobierno anduvo a tiempo y nadie se atreve a criticarlo. Ayuda, por ejemplo, a los productores que perdieron su cosecha, ayuda a los ganaderos, ayuda a la pequeña y mediana. Así lo presta la atención. Y la mediana empresa que ha sido apoyada con recursos tanto del Banco de Reservas como de la Promipime y del Banco Agrícola. Entonces, un gobierno que va a cada punto de la sociedad dominicana. Hay que decir, por ejemplo, que el presidente Luis Abinader, a pesar de todo eso, está terminando el teleférico de los arcarrizos, que va a ser inaugurado en diciembre. Antes de las obras, Juan José, en puntos que atañen, puntos macros que atañen a todos aquí en República Dominicana, es el tema haitiano, el manejo de la política hacia la situación con Haití. Nuestros gobiernos, prácticamente en su totalidad, no han tenido notas sobresalientes con esta situación por diversas razones. Entonces, sí se puede mencionar que hay un común denominador, y es que quizás ha faltado voluntad política para tomar algunas decisiones en ese aspecto. El manejo de la situación haitiana en dos años, tu evaluación. Lo primero que hay que preguntarse, ¿a qué tú te refieres qué medidas debió haber tomado el gobierno? No, eso es lo que yo te estoy preguntando. Yo te he dicho, los gobiernos no han tenido buena evaluación. Mira, mira, el problema haitiano... Porque el problema ha ido creciendo. El problema haitiano es un problema muy... De la inmigración ilegal. El problema de Haití es muy complejo. Haití tiene 54 bandas, no tiene gobierno, no tiene congreso, no tiene policía nacional, no tiene ejército, no tiene industria, no tiene comercio. La industria de allí es el secuestro, tráfico de drogas, tráfico de armas, asesinatos. Eso es lo que es. Ahora, ¿qué pasa con ese pueblo de Haití? Un pueblo que, acostumbrado a que lo dirija un dictador, no entiende la democracia. Ahora bien, como ya esa es una sociedad disuelta, ¿para dónde cogen ellos? Cogen para Miami, cogen para la República Dominicana, cogen para Puerto Rico, cogen para México. Pero hay que decir, señores, que aquí los empresarios agrícolas, los grandes constructores, hacen así y ponen a trabajar a los haitianos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Usted tiene que hacerle un contrato. El que no esté bien identificado para hacer un contrato no puede estar en este país. Yo pienso que no podemos tener, mira lo que pasó en Puerto Plata, tener a ciudadanos de cualquier país sin que podamos identificarlo. Ahí murió un primo, Juan José Soto, un primo, una sobrina de José Ovalle, Polanco de José Ovalle, la que murió ahí, y otra persona más. Además, naturalmente, hay que tener cuidado, porque eso es muy peligroso. Aquí hay un grupo de nacionalistas de hojalata que vive agitando, tanto en las redes como en los medios de comunicación. A nadie le conviene un enfrentamiento con los haitianos. Por ejemplo, eso de que supuestamente un haitiano mató a esa gente, eso está en investigación. Pero usted no puede ir a quemarle las viviendas a haitianos que vivan cerca de ahí. Estamos de acuerdo. Porque si tú, por ejemplo, vives en Nueva York, y en Nueva York, por ejemplo, un dominicano mata un americano, o en España, mata un español. Los españoles y los americanos no pueden ir a quemarle el edificio a esos dominicanos que viven ahí. Entonces, eso es un salvajismo. Entonces, hay una agitación de aquí y hay otra agitación de allá para acá. Yo creo, independientemente, que eso es un caso demasiado complejo, donde tiene que participar obligatoriamente las Naciones Unidas, tiene que participar la OEA, tiene que participar Estados Unidos, esas naciones que se han beneficiado permanentemente de Haití. Ahora bien, aquí hay que regularizar esto. Por ejemplo, donde más Haití han entrado en este país fue en los gobiernos del PLD. En los gobiernos del PLD, en masa. Ahora, ellos siguen entrando, ellos siguen entrando aquí, siguen entrando, pero tú sabes que tienen, eso es un negociazo. La parte, estoy conteste y pienso que muchas personas que han escuchado lo que mencionas, pueden tener igual criterio, igual observación que como lo planteas. Ahora, sabes, en la pregunta que te hice anteriormente, la motivé, me gustaría, y te la reitero, las medidas que ha tomado básicamente quien dirige la política exterior, el presidente de la república, como siempre, los presidentes dirigen nuestra política exterior, la política hacia la inmigración ilegal haitiana, tu opinión. Es que no podemos hablar de la política de inmigración haitiana, es de todos los extranjeros que viven en el país. Nosotros no podemos tener gente como chivo sin ley, porque, ah, los haitianos son el 80%, más, pero un 80%, el resto están entre venezolanos, colombianos, norteamericanos, europeos, etc. Ahora, la que nos afecta en verdad es la maitiana. Bueno, están más cerca, son de color, y todo ese tipo de cosas. Pero, esa evaluación de color, ¿quién la toma en cuenta? Este no es un país racista. Mira, eso lo vamos a dejar ahí, porque es un problema antropológico y de genética de alguna gente en este país. Ahora bien, no podemos permitir que las redes sociales y los nacionalistas de Ojalá conduzcan la política exterior de la república dominicana y con relación también a eso. Yo creo que es un compromiso de todos los dominicanos. Aquí hay que reunir a todos los partidos políticos, todos los líderes políticos, muchos de los cuales tienen responsabilidad de lo que está pasando. Y a los empresarios y a los constructores, todos los que viven utilizando la mano de obra haitiana. Por ejemplo, si aquí se cierra completamente la frontera o los contratos a los haitianos, tú no encontrarás quien trabaje en asunto de construcción, quien suba una funda de cemento a un décimo piso, o pegar bloc, cargar varillas, cortar varillas. Hacer las cisternas, hollarlas, trabajar en los túneles, los metros. Son haitianos los mayores que trabajan ahí. Los dominicanos, muchos, es lamentable, andan en motores o andan en las bancas jugando. No quieren trabajar. Yo, por ejemplo, he tratado de contratar para limpiar una tierra y no aparecen. Hay que buscar los haitianos. Por ejemplo, yo voy al rancho arriba de San José de Ocoa, que están los invernaderos. Ahí tienen obligatoriamente que contratar haitianos. Pero tú ves, por ejemplo, en una calle, en casi todas las casas, alquiladas a los haitianos. Entonces nosotros, eso hay que regularizarlo. Porque los haitianos deben pagar impuestos también. Cuando, lo único problemático de eso grave es que Haití no le da papel a nadie. Para terminar con ese punto, ¿cómo se podría regularizar ahora que lo sugieres? Bueno, mira, yo te dije, eso es muy complejo. Eso no es un asunto que yo voy a decir aquí, que tengo la medicina. Porque, voy a te digo, mira, por ejemplo, ¿cuántos haitianos en el país? No se sabe. No nos extinguimos. No, no se sabe cuántos haitianos en el país. ¿Cómo podemos, porque tú los sacas hoy y mañana están aquí otra vez. ¿Cómo entran? No importa el muro que hagan. Porque ahí tienen hoy el mar. Por el mar ellos pueden entrar. No pueden entrar en Yola. ¿El muro positivo para ti que se haga? Yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de muro. Ahora, con ese estoy de acuerdo porque de la única manera que tú anestesias un poco a esos nacionalistas de hoja lata es haciendo ese muro. Vamos a pasar a política, Juan José. El presidente del Partido Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, la semana pasada, dice en un escenario internacional de Estados Unidos, no recuerdo en qué estado, pero dijo, y aquí la prensa se hizo eco, de que ya el último estudio que a él había llegado de trabajos confiables, de sondeos confiables, preparados y encargados por sector privado, por primera vez le daba que la puntuación le favorecía. En este caso, por un punto. Puedes poner en silencio. El programa es bastante informado. Ángeles, no te preocupes. Puedes poner en silencio. Que podamos, eso no va a sonar, eso es un timbre, eso no afecta en nada. Ok, entonces, ¿sí puede afectar en algo que Leonel Fernández tenga un 36 y Luis Abinadero un 35? ¿Tú crees eso? Yo no estoy para creer, yo te pregunto a ti. Tú lo crees, porque como que te satisface cuando lo dice. No, yo te puedo hacer una pregunta diferente, con la misma satisfacción, para el televidente, para Isaías Ramos, del presidente cívico y social, que viene en unos minutos a hablar con nosotros, que ese sí podría decirte a ti con satisfacción, Juan José, te pregunto algo, pero yo no, yo soy el anfitrión. A mí no, él te lo va a decir, a los amigos televidentes. Mira, quiero decirte lo siguiente. Lo primero que muere en la guerra es la verdad, el primer muerto. En la política se valen de todo. Por ejemplo, el papel aguanta todo, como dicen. Yo recuerdo que yo aspiraba a senador en el Gran José de Ocoa, estaba Pedro Alegría, estaba Gáñez, había un grupo. Y yo tiré una encuesta y me puse casi en parte con Pedro Alegría, pero yo estaba en cuarto lugar. No digas esas cosas. Pero no, fue la primera vez, no, porque es propaganda. Esa fue la primera vez que yo aspiré en el 2002. Ahora bien, una cosa es la realidad. Mira, Luis Abinader está siendo valorado a nivel nacional e internacional por encima de un 60%. Sí, es correcto. En la última encuesta que yo vi, que la publicó el Sol de la Mañana con una empresa mexicana, que no tienen por qué arriesgarse, así perder la credibilidad. Le daba, si las elecciones fueran hoy, un 57%. Cuando tú hablas con la gente, dices, bueno, un presidente decente, un presidente transparente, un presidente que tiene empatía con la gente. Y para donde ellos. Mira, mi amigo Leónel Fernández, yo soy un amigo de hace casi 50 años. Leónel y yo tuvimos 40 años juntos. Cuando yo llego de Estados Unidos a Villajuana, en el 68, yo vivía ahí junto a Jimmy Sierra, creo, Corporal y ese grupo. Algunos 12 años. Algunos 12 años. Sí, algunos 12 años. 1968. Eso ha lloviado mucho. Entonces, estábamos siempre en la Academia Nativitaria, o que todo el Colón, o en la Guasa. Yo no sé realmente dónde él aprendió a gobernar. Todos nosotros no fuimos a ninguna escuela de donde él aprendió a gobernar. Además, que tú le ofreces al país de nuevo, que usted dejó de hacer. ¿Qué quiere hacer ahora? Le ha pedido perdón al país por tantas indelicadezas. Yo lo que te puedo decir a ti es que lamentablemente para él no hay posibilidad alguna de ganarle a un presidente en ejercicio, haciendo un buen gobierno, y que la Constitución de la República no le prohíbe la repostulación y la reelección. La parte más sólida que tiene Luis Abinader, él personalmente, o su obra de gobierno, ¿cuál es? Las dos cosas, porque ahora que se está viendo su obra, su obra recuerda que nace con un problema de una pandemia que arrodilló al mundo. Estados Unidos fue puesto de rodillas. Inglaterra, España, Francia, Alemania, Brasil, Argentina, y la República Dominicana no escapaba a eso. Sin embargo, fuimos los primeros en salir de eso. Hoy tenemos un turismo récord, que abrió, primero que abrió, tercera vacuna que el Néstor puso y la fuerza del pueblo. Tenemos la recuperación del empleo, se ha multiplicado la recuperación del empleo, las zonas francas, la inversión, la credibilidad en la República Dominicana, la seguridad jurídica. Antes le cobraban un peaje hasta de 10 millones de dólares a alguien para entrar a una empresa importante en este país. Todo el mundo lo sabe. Eso salió una vez hasta en Wikileaks. Y ahora, ahora no se cobra peaje, ahora no se abra eso. Entonces, la más importante ha sido la creación del Ministerio Público Independiente, la actuación de ellos de manera independiente, y la actuación de Luis Sabinader, donde ha dicho, yo tengo amigos, pero no cómplices, lamentablemente el pasado tiene una puerta de hierro y siete candados. No es verdad que la gente, y yo ando en la calle, trato de ser lo más objetivo posible. No es absolutamente posible. Además, una casa dividida perecerá. El PLD era un partido unido. Si hubiese estado unido en el 20, no pierde a las elecciones. La unidad del PRM hoy día, de uno a cien, ¿en cuánto tú la pones? Noventa y nueve. Porque hay dos ahí, dos gallaretas maestradas que están ahí, que son, que coinciden más con el enemigo que con nosotros. Pero eso es parte del ejercicio. No, no, eso no es el ejercicio. Tú has visto en España que cuando aspira un candidato a la reelección, alguien lo adversa del partido. Tú has visto que en Estados Unidos cuando aspira a uno del demócrata a reelegirse, alguien lo adversa. O del partido republicano. El presidente ha dicho que no ha decidido sobre la reelección, Juan José. Óyeme, eso está tácito y sobreentendido y no perdomo. Realmente te puedo asegurar, por algo él está marrando todos esos partidos pequeños, por algo la mayoría de los ayuntamientos del país han pasado de los de la Fuerza del Pueblo, PRD y PRD, al PRM. Por algo, esos partidos que trató José Fran de unificarlo a Lionel, Lionel lo anunció a Nueva York y Lionel Fran los convocó. Ellos le mandaron un GPS, la dirección, una ubicación y cayeron en el palacio. Pero no aceptar, Juan José, que dos personas de cierto renombre dentro del PRM tengan proyectos propios, personales, como es el caso de Gómez Mazara y de Alburquerque. ¿Piensas que ustedes sacan algún provecho no aceptando que tengan libre albedrío para actuar? Yo pienso que con esa indisciplina lo que hay es que suspenderlos a los dos. Pero eso es indisciplina. Óyeme, si yo, cuando tú agarras y atacas al presidente de la República y tú eres supuestamente miembro de ese partido, cuando usted contraviene las decisiones de su comisión ejecutiva y de sus estatutos, porque los estatutos establecen, por ejemplo, tres formas de elección, universal, encuestas y delegados. El partido tiene derecho a escoger la que considere. Ahora, usted seguir actuando como un enemigo del partido y del presidente, esas dos personas, yo creo que no se le puede dejar que coja cuerpo, aunque no tienen gran fuerza, como pasó con Miguel Vargas, que en el 2010 había que expulsarlo cuando hizo el acuerdo con Bacá Azul. Es que no se escucha democrático eso de tu boca. Eso es libertinaje, no democracia. Cuando usted por menos no permite que la gente gobierne tranquilamente. ¿Tú piensas que alguno de ellos dos puede ganarle una contienda interna a Luis Abinader? Pienso que no. Mira, yo no sé si puedo ganar. ¿Pienso que no? Yo no creo, precisamente. ¿Pienso que no? Precisamente. Pero yo no creo que ese sea el problema. Porque ellos saben que ellos no llevan una gallina mía y si la llevan, no mía. Entonces, lo que te quiero decir es que es esas guerritas internas, esas zancadillas, esas divisiones que nos acostumbró el PRD. Tú, por ejemplo, estás en un partido y tú vienes de crear una anarquía y llegas a un partido nuevo. Y a los tres meses usted quiere ser presidente de ese partido. Pero es como tú inscribirte. Todos ustedes vinieron de un partido al mismo partido. Nosotros seguimos ahí, pero él no estaba ahí. En el PRD. Pero él tampoco. ¿De dónde ustedes vienes? Él tampoco, no son figuras históricas. Déjame terminar estas cositas. Venir así a un partido, querer ser presidente, es como tú inscribirte en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en medicina o en derecho, que al tercer semestre tú quieres graduarte. Llega a los 18 meses que no hizo nada porque era ese partido. El otro sí. El otro parece que tiene algunos problemas emocionales. Juan José, ¿podríamos vernos en dos semanas en este mismo escenario? Si usted lo considera y los tapones lo dejan llegar. Muy. Mira, yo te agradezco mucho que me haya invitado a esto. Naturalmente, a veces es mejor poner un debate con algunos de esos de la oposición, que podamos debatir esos temas. Hay un ejemplar aquí. Yo no sé si tú tendrías la motivación. No, no. Yo puedo debatir con quien usted quiera, siempre con altura y con nivel. Para la próxima provoca un debate. Ah, bueno. Está casado. A propósito de debate, me hubiera gustado mucho escuchar un debate entre tú e Isaías Ramos, que es mi próximo invitado. Te invito a que te quedes ahí sentado, por si acaso quieres intervenir en la conversación nuestra, pero vas a escuchar cosas que quizás no te agraden, porque el doctor Ramos no ha ido al barbero en estos días y no tiene pelos en la ley. Yo estoy impermeable. Siéntate allí, entonces. Me voy, porque tengo una peña ahora. En dos semanas estará acá de nuevo Juan José Encarnación, del Partido Revolucionario Moderno. En un debate. En un debate. En un debate. No hablamos de por qué no estás en un cargo que tú te mereces si tienes todas las capacidades. Pero para esta próxima ocasión vamos a hablar de eso. Tengo esa interrogante que en lo personal no te lo he preguntado. No todo. En su momento cabremos. En unos momentos viene el doctor Isaías Ramos del Frente Cívico y Social aquí por primera vez a País 2024. De la Palabra. ¡Gracias!